En uno de los escenarios patrióticos de la urbe de Citadina se congregaron generaciones de cienfuegueros para conmemorar el Día de la Rebeldía Nacional. Ante la estatua del brigadier general José González Guerra, recursor de numerosas batallas mambizas, jóvenes y consagrados artistas locales rindieron tributo a los caídos en los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes a 71 años de ocurridos ambos hechos. Autoridades políticas y gubernamentales junto al pueblo se reunieron en el simbólico parque con el propósito de reconocer a destacadas entidades destinadas a la producción de bienes y servicios. De igual manera se distinguió el quehacer de hombres y mujeres con destacada trayectoria en la provincia. Durante el encuentro estuvo también el compromiso de perfeccionar el trabajo de actividades sociales así como económicas cuando tiempos complejos se viven. Haciendo ahora todos nuestra historia para demostrar que somos fieles y agradecidos. Abogaremos porque esta ciudad hermosa, funcional y acogedora exhiba mejores resultados. En pos de ello es imprescindible el accionar de todas nuestras comunidades y colectivos estudiantiles y laborales. La unión permanente de sus factores, sus estructuras de dirección a pensar en todo momento en buscar soluciones a los problemas. Homenaje del pueblo sin fueguero a los caídos en los sucesos del 26 de julio, una jornada patriótica que trascendió en la historia como el día de la rebeldía nacional. Mayelin del Sol, Notisur.